a no el doble a reacciona a la foto picante de carol g bueno mi gente como ustedes saben carol g enciende una vez más las redes sociales y esta vez con una foto pasada de ceci mucho comentario a favor y en contra pero dentro de todo esto comentario están reinando los piropos y los deseos carnales hacia la bebecita dentro de los comentarios más destacado podemos ver a la hermana de carol g piropiandola también exótica mi hermana te amo y muchos comentarios mol a no él no le gusta esta foto hoy a no él no le gusta esta foto esto porque muchos usuarios estaban locos por ver la reacción de anuel doble a también miren esto un bendito dios iba manejando y casi yo oye esto fue lo que dijo un seguidor cuál fue su reacción tan fuerte al verla carol g también dice no es necesario que muestre más de lo que debe tú brilla con luz propia eres hermosa y talentosa lo que no entiendo es porque ahora tiene que mostrar todo estos son los comentarios de los fanáticos fieles de carol g también miren aquí ya sé porque anuel está rapidísimo oye esto es supuestamente por lo cual anuel está loco enamorado de la bebecita esto fueron un poco de los miles de comentarios que le dejaron a carol g por esta super fotografía picante ahora con la reacción de anuel doble a que muchos estaban esperando a ver qué decía anuel de esto sucede lo siguiente es que muchos estaban a la espera y se dieron cuenta de algo que anuel doble a reaccionó a esta fotografía dejando de seguir a la bebecita como forma de protesta o decir que no le gustó esta fotografía recuerden que anteriormente cuando se dio a conocer de que los bebecitos se habían separado anuel doble a dejó de seguir a carol g luego carol g lo dejó de seguir pero un momento después se creó un rumor de que los bebecitos habían regresado porque anuel le dio a seguir nuevamente pero lo que no vimos fue que carol g le diera a seguir también y en esta ocasión anuel doble a reaccionó a esta fotografía dejando de seguir a la bebecita cree usted que anuel doble a se molestó porque carol g mostró más de lo que debía como muchos fanáticos dicen déjame en la caja de comentarios estuvo bien esta reacción de anuel doble a o simplemente tiene que aguantar la presión porque ya no está con la bebecita sin más que decir yo me despido y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima y